¡Mira! 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 ¡Ey! Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Ay, pero mira cómo mueven las colitas, con esa estrecha sensuridad Cómo me tiene esa mujer, ay, si la vieras Bailando el mambo y si la vieras, qué movimiento de caderas Cómo me tiene esa mujer No encuentro manera para que me quiera, la invito a mi coche Pero ella se niega, eso no desea para que la vea Le cuento mi vida y él se se marea La sueño de diría, es una autofía Me embriagas, hombre, qué suerte la mía Estoy cada vez más enamorado Por esa mujer estoy un traicionado Pero mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Pero mira cómo me vea la colita Con esa estrecha sensuridad Cómo me tiene esa mujer Si la vieras, bailando el mambo y si la vieras Qué movimiento de caderas Cómo me tiene esa mujer Encuentro manera para que me quiera La invito a mi coche, pero ella se niega Es una desea para que la vea Le cuento mi vida y él se hace marea La sueño de día, es una autofía Me embriagas, hombre, qué suerte la mía Estoy cada vez más enamorado Por esa mujer en el río se ha llorado Pero mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven